Nos preparamos como podamos y con lo que tengamos para la bola de calor que vamos a tener que atravesar los argentinos. Hoy fue un día récord, señores. ¡Ah, muy buena! Récord, récord, récord. Otro día de intenso calor aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también en gran parte del país. Rige la alerta amarilla con temperaturas superiores a 32 grados. Desde diciembre del 2022 hasta marzo del 2023, experimentamos el verano más cálido en la Ciudad de Buenos Aires. El sistema de alertas tempranas le permitió al Ministerio de Salud visibilizar la amenaza que significan las olas de calor para la salud pública. Llegaban noticias de todo el país. Eso fue lo distinto de este verano en cuanto a comunicar el calor. La comunidad ha internalizado el sistema de alertas por olas de calor y esto les permite tomar decisiones en su vida cotidiana. Con esta situación tan generalizada, las noticias eran muy diferentes. También nos permitió reconocer cómo el cambio climático influye en el aumento en la frecuencia e intensidad de estos eventos. Algún día hablaba de la mortandad de peces. En otro hablábamos de las cianobacterias, también relacionadas con las temperaturas altas. Teníamos casos de incendios o faltante de agua o cortes de luz en algún caso. El trabajo articulado con otros actores del Estado permite mejorar las políticas en salud pública. Se pone de manifiesto contar con un sistema de alerta temprana sobre temperaturas extremas y la salud para que contribuya a reducir los impactos de las mismas.